No, no lo puedo decir. Los motivos que tuve, no los pienso decir. A veces, me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de ti. Tú me quieres así. Me recordo, no lo voy a verte. Lo que quieres de mí, a mí, a mí, a mí. Me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de ti. Todavía tengo tiempo. Todavía estamos aquí. ¿Quién dirige el universo? ¿Quién me escucha a mí? Amé, Amé. Todavía tengo tiempo. Todavía estoy aquí. ¡Gracias!